El canal del congreso presenta Exposición de motivos es una serie producida por el canal del congreso por acuerdo de la mesa directiva del senado de la república que tiene por objeto exponer las propuestas de iniciativa de ley y proposiciones con punto de acuerdo que los legisladores no presentaron en tribuna para darlas a conocer a los ciudadanos. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera del Grupo Parlamentario de Morena. Una deuda histórica, permanente y pendiente por el Estado mexicano. Honorable Asamblea, senadoras, senadores, pueblo de México, a mi querido pueblo de Tlaxcala. La de la voz, Ana Lilia Rivera Rivera, senadora del Grupo Parlamentario de Morena. del Estado de Tlaxcala, comparezco el día de hoy para presentar una iniciativa que propone reformar la ley de amparo en materia de acceso a la información y acceso a la justicia en los términos que se expone a continuación. Una de las debilidades de nuestro sistema de justicia es que las resoluciones judiciales son difíciles de comprender debido a su estilo de redacción complejo y repleto de tecnicismos que impide el conocimiento pleno de su contenido para muchas personas, lo cual contraviene los derechos humanos de acceso a la información y acceso a la justicia reconocidos en el artículo 6 y 17 de la Constitución. En este sentido, en 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicando las normas de Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, implementó de manera histórica el formato de lectura fácil, en una sentencia. Esto es, un formato que se realiza bajo un lenguaje simple y directo, en lo que evitan tecnicismos y conceptos abstractos. A partir de entonces, se estableció, por disposición jurisprudencial, el deber de los juzgadores para que todos los casos donde intervengan personas con discapacidad se adecue el formato de la resolución a las formas y lenguaje de las personas para que sea comprensible el contenido de las mismas. Sin embargo, a la luz de lo dispuesto en el artículo primero de nuestra Constitución, no existe impedimento para que dicho avance en materia de derechos se haga extensivo al resto de las personas por igual, ya que las resoluciones judiciales pueden resultar complejas para cualquier persona que no tenga formación especializada en derecho, principalmente tratándose de la materia de amparo. Como es generalmente sabido, se caracteriza por su dificultad técnica, que incluso resulta compleja para los profesionales del derecho en esta rama especializada. Por ello, se pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que propone reformar el artículo 74 de la Ley de Amparo a efecto de que toda persona, con el carácter de quejosa, tenga la prerrogativa de solicitar una versión de la sentencia en formato de lectura fácil adicional a la versión que se emita. Esto con la expectativa de avanzar en el anhelo de transitar hacia una justicia más sensible, cercana a la sociedad y propia de un auténtico Estado democrático y de derecho. Es cuanto. Muchas gracias.